Música Uy la luz del móvil del flash La deja al día, pobrecita Mirad, mirad Mirad la niña que no quiere levantarse ¡Sari! Uy, ella ya está despierta ¡Sari! Ahora levanta la presiana Que mira, está bajada Y es de día, chicas Venga Uy, mira, entra la luz Mira, tengo aquí el biberón ¡Sari! Venga, Sari ¡Luri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días, mi bebé! ¡Hola! ¿Ata la leche? ¡Buenos días! Y un chole que está en el mueble ¡Corre! Y un chole para ello también Vamos a darle la leche Con el jarabe que lo lleva ya dentro De la leche ¡Ves ahí! ¡Uy! Bueno, ahora cogemos a la niñita Del corazón de melón Toma mi niña Y ella sola Le agarras el bibi Y ya está Bueno, chicas y chicos Buenos días Antes de nada Sí, dos para ti Y dos para tu hermana ¡Corre! ¿No puede ser tres? No, porque no hay bastantes Si no, tu hermana andrea No come Y eso no es así Venga, dos Y en un cachito De papel de aluminio Tu y otra para tu hermana Y un chole En fin Mirad los puntitos De la pesiana Es que no la subió mucho Ahora entra el sol De buena mañana Por aquí Golpe Hola Sara Pues ahí vamos Con el tipo pegado Porque Estaba ya duermen Una cosa muy rara Soñando una cosa muy rara Y estaba yendo despertado Pero yo pensaba Bueno, ahora me levantaré Cuando deje de sonar Es que cuando deje de sonar Sonar y deja de sonar Me lo he jugado A las ocho Y Cuando me iba el reloj Era menos cinco Así que hacía diez minutos Que había parado de sonar Y yo no me había dado cuenta Y son las ocho y cuarto Y aquí estamos Con la leche todavía Menos mal que la teta Se la he dado a Sara A cenar Y ella puede aguantar ya Con la teta de las siete Hasta Porque a las siete le di Puede aguantar Con las siete de la tarde De la tarde Digo, de la mañana Ay Tengo un sueño Porque ahora Activamente duerme muy mal Cada vez se mueve más Y cuando te mueves tú Se despierta Y pide teta Y Pues hemos dado los siete así Cuando saca teta Se la enchufas Eh, gordi ¿Qué? ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días Hola Pues nada Buenos días Bon día, cariñete De nuevo Que ya empieza a salir la luz Y empieza a ver Resplandón en el mundo Oh, Dios mío Qué sol Uff Pues nada Nada nuevo Que contaros Por ahora Pero iremos pasando La mañanita Con vosotras Y vosotros Aquí está Joana Para que le corte El papel aluminio Para la galleta Aguantad el cartón Uno Hay que hacer los libros Hay que hacer eso Toma Mételo Al cartón Cuidado si te sale por abajo Por abajo Vale, ya está Tenemos que Ay, sí No, no, no Es ahí Mira Ahí está el pantalón De corazones ¿De corazones? Es el negro Que hay ahí Apoyado ahí Mira el cacharro mío Tu padre lo dejaría ahí Ayer lo hago Vamos a poner al alunibel Y sus pantalones Y con sus corazones Que mira Qué cosa más cuqui Y los mallitas También una pelina grande De cintura Como adelgazado Y apenas tirón Que mis niños son así Suelen ser normalmente Constitución delgadita De hecho Joana Era delgadita Hasta que la pelaron De la garganta Hijas Y fue operado De la garganta Y rellenarse Los choles Están arriba Joana En el mule de arriba Donde guardamos Siempre los choles Ábrelo y lo buscas Que están ahí Los metí yo ayer ahí Si no los habéis comido Todos ayer Están ahí Vale pompis Hola 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 chicas Dile hola chicas Hola chicas Soy lunibeli ¿Quién eres? Luna Bell Venga empuja piecacito Así Muy bien Los zapatos Los zapatos Si Están poniendo más malos Los zapatos En este caso Se va a lunibeli Y al parque Ahora un ratito Allí al parque A jugar Mientras mamá Termina con Sara Y con las demás ¿Me has dejado? Espera Espera Ahora te cojo Pues nada Vamos a ir viendo Si terminamos Que ya se está haciendo Tardecillo Solo hay 22 Bueno Deja el navegay Vamos para allá Tuturuturu Uy Pompisas Llevarte con una mano Hija Y el móvil Con la otra Lucía Has cogido la de Sorja Opa mi niña Ay A ver si puedo Ay mi niña Métete Mete 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 Como la ha cogido Como siempre Ya está Hija Ya está Ay Vamos a ir recogiendo Todo esto Uy Llora Para que veas No llores Que hay que Dejate ahí Que sabes que le voy a sacar La tata Todos los días Lo hacemos Ahora nos va a cambiar Hoy la tía Mática Chiqui Bueno Vamos a ver Esta con el chole Si es que lo he contado ¿La he encontrado? Sí, ¿no? Bueno Vamos a ver Esto es un teléfono De mi marido Lo tengo a apuntar Aquí en esta cartulinilla Vamos a dejar aquí Estoy pensando A ver ¿Dónde lo han metido Las nómias? ¿Qué hombre? Del mes pasado No el mes pasado no Del anterior El mes pasado A ver si Mejor que este mes Pero eso no Pero no sé En fin Luego hablamos Bueno Y ya Salimos de casa Y nos vamos Ya tiene la tía Ana aquí El ascensor Mira que está ocupado Buenos días Cariñets Tú tienes una chaqueta Aquí en el carro Colgando ¿Has puesto la chaqueta ¿Hera? Sí A la vez Pero con su chaqueta puesta Está ponso cruje Que da miedo En fin Pues ¿Dónde vamos chicas? Al cole ¿Has puesto el libro, hija? Yo sí Yo sí Vale Pues ahora cuando hay que hacer Intercambio Solo dais a los brujos Ah, no Las Las niñas Estas llevan El cuento Con la mano Sacármelo Para darle La teta La mano Y a las lucieras Para la gaviseta Echa la mierda Chicas Allá Si lo están Linchadísima Lucía, cariñets Lucía Mira que guapa Lucía A ver, Lucía A ver, Lucía Que te vean Las cariñititos Es que son Vaga su vestido Blanco Sus Medias gigantescas Que las medias Le vienen enormes Pero no hay manera Que se las quiera cambiar hoy Que se las quiera poner Que se las quiera poner Pero vienen enormes En fin Las lleva como si fueran De dos colores Pero es porque las lleva Remangas En fin Pues nada Nos vamos al cole Nos vamos al cole ¿Verdad, Sally? Sally va ahí encantada Con sus solajeros La mano de su carta Por el pantalón Y la cadeta Si, tú vas a juego De chándal completa ¿Hoy día de gimnasia? Sí, he hecho competencia Por eso me he puesto La deportiva Bueno Ya me pago Dos veces A la semana Las deportes La última es que le compras Está Aún no la se ropa Más te vale Porque no hay dinero Para estar gastando Continuamente Tus zapatillas Señorita Y no hay que ir por ahí A la broma A la broma A la broma A la broma Efectivamente Las cosas se cuidan No se rompen Porque se rompe la punta O otra parte Sí Se puede romper Lo de abajo Pues eso En fin Nada Saludos a todas Mis chicas A todas mis chicas Vaya A todas mis chicas Y a todos mis chicos Que me seguís en el canal A todas A todos Saluditos Dios mío Me veo muy rara Yo es que En la cámara Me veo muy rara Muy rara Muy rara No termino De acostumbrarme A ir mirándome Por la calle Siempre me veo Algo En la cara O en el pelo Aunque tampoco Me gusta nunca Mirarme mucho No soy de estar Delante del espejo Mirándome Ni cosas por el estilo Entonces claro Me he refresado Como no estoy acostumbrada A mirarme mucho Pues Se me hace borrar En fin Hoy hace un día estupendo Decían que hoy daba lluvias Y ya veis La lluvia que hay en Alicante Mirad Mirad Decían que llovía Sí cariño Ya no sé que soy Cipollete Decían que hoy llovía Ya veis las lluvias ¿No? Pedazo de lluvias Que pedazo de sol Y ayer Que no daban lluvias Estaba chispeandillo Por la mañana Eso sí Chispeandillo Como he dicho No cayó más No dice el revés En fin Exactamente En fin Luego hablamos Que llegamos tarde Mira el donus ¿Qué haces? Mira Mira el donus Y esto aquí Comiendo No para A calle Yo sé que te voy a comer A ti la calle Bueno chicas Bueno chicas Chicos Hoy he pasado de limpia Y hacer nada Porque he llegado A la 11 Con la mañana Pensando en el banco Comprando en la farmacia Voy a llamar al médico Para pedir cita para mí Por si no me quedan pasadas Y la otra doctora no me la ha sincronizado bien Por lo que se ve Porque la otra vez cuando fui Resulta que las pastillas me tomo la mitad Tienen toda la pasta comprimida Te voy a durarme dos meses justo Y nunca me llega Vale Entonces tengo que visitar Con la doctora no Ya de camino la conozco Para comentárselo Y que me solucione el problema Aquí tenemos a Sara Que acaba de comer Mira La mancha de su hermana Ha hecho bolato Mira Esa hora ¿Qué te ha hecho la tata? ¿Qué te ha hecho la tata? ¿Qué te ha hecho? Mirad una cosa chica A ver si se deja Que la vea Os la enseñe Le crecen dos pestañas Dentro del ojo Pero es que no parece Que le moleste Mira Si veo que la hace por el dedo Entonces la ciga Este ojo de aquí Mirad Mirad Le crecen las dos pestañas Ahí lo veis ¿Lo veis ahí? Aquí Y no hay manera De sacarle las pestañas De ahí Las tiene súper largas Las tiene metidas para adentro Y no sé qué hacer No parece que le moleste ¿No veis? ¿Eh Sara? No No te molestan Es que le crecen muy adentro No sé Es como que no le salen De la línea De donde le salen Las demás Le salen como más atrás Y las tiene metidas Para adentro del ojo Ahí la esquina De la esquina De la esquina Entonces Este ojo de aquí A ver Sara ¿No veis las rayillas negras Que tiene ahí? Yo me voy aguantando Por eso Y la crecen ahí Ahí atrás Aquí En el costadillo de aquí Un desastre vaya Pero no quiere que se las toque ¿Eh Sara? Mamá quiere sacar Y tú no te dejas ¿Eh? Yo también la dejas Yo también la dejo Yo también la dejo Yo quiero llevar al médico Que se las miren Porque no vaya a ser que sean mal El mejor o ven el ojo O algo Al comer Al comer Hola Luni Es que mirad mis hijas Que pedazo de pestañas tienen Y claro cuando les crece mucho Se les meten dentro del ojo Y la dejo A sacarles el pedazo de pestañas Cucutras Cucutras Cucuca Cucca Cucca Ah Tano, nano ¿Sí? La dici ¿Sí? ¿Vas a comer hamburguesita de pescado? No, copen De pescado De copen De pescado De pescado De pescado ¿Vas a comer hamburguesa de pescado? Capón ¿Está bueno el pescado? Capón 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 Pescado Pescado Eso es, pescado Pescado Muy bien ¿Vas a llamar a papá? Venga, llámalo Llámalo con el móvil Llámalo 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 Papá Papá Llámalo Papá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No tengo toda esa ropa por ahí Para doblar ¿Qué? Que bueno doblar Es la tarde Tengo que ir también a comprar la tarde leche Porque mañana es fiesta Aquí en Alicante El Santa Fá Como fuente Ahora busca la información Yo les he enseñado por el móvil Lo que es la Santa Fá Para explicaros más fácilmente Porque yo no voy Vaya Nosotros a la Santa Fá no vamos Desde que falleció un amigo mío Cuando éramos comecillos Que éramos una pandilla Y murió uno de ellos Ya la Santa Fá no voy Así que Así que No voy A ver A ver A ver Ahora la enseñó A ver Bueno Lo que estaba diciendo Esto es la Santa Fá Está en el pueblecito de Santa Fá Bueno El pueblecito de Santa Fá Hay una zona que se llama Santa Fá Que es donde está la iglesia Que es esta de aquí A ver si quiere enfocar el móvil Ahí Veis Y la gente va Y se reúnen todos allí Bueno La juventud Obviamente Lo van dentro La gente más mayor Vale Con Lunavela Que anda por saco Es difícil y complicado Pero bueno Es una fiesta religiosa Obviamente Alicante se queda vacío Porque todo el mundo se va por Santa Fá Las tradiciones que van a estar andando Desde Alicante hasta Santa Fá Que es un buen paseo Ya lo digo yo Yo lo hice con 14 años O 14 o 15 La última vez No sé cuánto años tendría por ahí 15 16 años tendría Y nada Y ya no lo voy a hacer más Por lo que os he comentado antes Voy a ver Porque esta no para De fastidiarle la mano a su hermana Se la va a romper En fin Os dejo chicas ¿Veis? La gente va andando Desde el centro de Alicante Hasta Santa Fá No sé cuántos kilómetros hay Pero bastante Pero es una cosa Que ya pasaba antiguamente Mirad Vale Esto es el castigo de Alicante La gente hacía la profesión Hasta la torre de Santa Fá Esto sería la A ver si me deja La Santa Fá La Santa Imagen De la casa de Jesús O algo así Decían Y bueno pues Se llena de gente Lo podéis ver en internet Si queréis Vale Vale Esto es la torre de Santa Fá Santa Fá Por aquí Y por aquí En el centro Se suele llegar A la torre de Alicante Vale Todo esto Esto es la torre de Santa Fá La iglesia de Santa Fá Cuando no hay procesión Esto es como se pone la calle La carretera principal de Valencia Es Alicante Es Alicante De Alicante Con la Valenciana Ya podéis ver Cómo se pone de gente Es que se va a medir Alicante Para allá Vaya Así que el jueves Intentaremos hacer un vídeo Mañana En el parque Solos Porque como no va a venir Mirad Como se pone De aglomerado Bueno En las playas Bueno Esto es como queda luego Los carritos De la compra Que van dejando Que usan Para Llegarse Todos los juventud Vale Porque los jóvenes Pues si llevan botellón Y hacen botellón allí Bueno En la iglesia Para entrar Bueno Eso es mi Sara Que está cantando Con vosotros Vale Tiene ahí El cante San Tintín Bueno Como os estaba diciendo Esto es lo que hay Sara también quiere ir Pero no Sara Esto es lo que nosotros No vamos Y nada ¿Veis? Van con los carritos Los niños Bueno Que te llevas todo Y haces la procesión Eh El ir desde Alicante Hasta allí Es que no se me ha pasado El día Entre ordenados Esta es la zona Y tal Las paradas Mira La juventud Es con Botellón Y demás Mira ¿Ves? Se llena la playa De juventud Pues lo típico Vaya Yo en mi época Hacíamos el La Pasábamos el día entero Allí En el campito Que había allá al lado Nos llevábamos las mochilas Y acampábamos allí Y ahí pasábamos el día Ahora se han ido directamente ¿No ves? A la playa La juventud Se va a la playa Bueno chicos Esto era lo que Quiero enseñaros Bueno pues esto Lo que estoy haciendo He cogido las dos de aquí Voy a coger una más Para una vez Y les voy a hacer Ambruguesita hoy Con patatas Eh Para las niñas Porque yo me tengo que ir Al hospital Digo al hospital Al pediatra Con Sara Que se me he dado cuenta Que tiene tres pestañas Clavadas dentro del ojo Le crecen por el rayillo Del ojillo Por el Por el rayillo del ojo Por aquí Tiene dos o tres pestañas Que le crecen Hacia adentro Nena Y no se las puedo sacar Obviamente Así que Le pido cita al pediatra Le mando para las tres A ver si su pediatra Puede hacerle algo O que me dice Porque Me tiene preocupada Eso De que tenga la pestaña así Madre mía Que me estoy deteriorando Por día De verdad Estoy deprimida Con esta cara Que no tengo tanta edad Para estar tan arrugada Y tan eso Si ya estoy así Con 39 Como voy a estar Con 50 No sé Esto es de mi madre ¿Sabes? Genética de mi madre Mi madre también Se estropeó mucho De la cara Y estaba también Me acuerdo yo Que se echaba Muchísimas cremas Y jolín Podía ser con la genética De mi padre Mi padre Lo veis Me parece que tenga 70 años Que va a cumplir Y jolín Yo he tenido que sacar Los genes de mi madre Con nada Mira que cara En fin ¿Qué es lo que hay? Pues estoy haciendo Las hamburguesas Y Y eso Y patatas Que voy a sacar A la recongelada Me tengo a freír de la puesta Vamos a sacar Patatas De congeleteito Tengo unas poquillas De estas de patatas Y las voy a mezclar Bueno Vamos a echarle De estas finas Y ya está Porque no quedan Bastante de estas Y hacerle mezcladas Una tontería En fin Pues eso La hamburguesa de pescado Con patatas Y sal Una vez la acaba de limpiar Que se había hecho caca Pero tiene ganas de dormir No quiere comer nada Pues nada Ya está en el centro médico Vamos a ver Que de toga cita No hay nadie Tenemos tracento Para nosotros Vamos a sentarnos La sala Uy Que nos toca las tres Y nos queda Pues ya hemos salido La han hecha suero Pero no la han conseguido Sacar eso Dice que lo tienen En una zona bastante Delica Y que se metía En una gasita Para intentar sacárselo Y al pestañear Podían hacerle una úlcera Entonces que prefieren Que le eche suero Me han dado un suero Y unas jeringas Mira ahora el suero Lo tengo aquí Este suerecillo Este bote Que es el que han usado Y las jeringuillas Para que esté echándole suero Dentro del ojo Durante Pero bastante cantidad Durante todo el día Entre hoy y mañana A ver si lo tira por sí mismo Sí, por sí misma Vaya Así que nada Acá está toca ya La hora que es Estoy sin comer Ya casi es la hora De luego ir a por las otras Así que me voy a ir a casa A tomarme algo así Un salgo de líquido Le voy a echar más suero En casa La pasamos mal La pobre para echar el suero Porque no echarle el suero Así tan cuarto Porque a mí le viene el ojo De todas las formas En que está la pestaña Separarla de las De las de esos Con deciros Que tengo que agarrarla yo fuerte Porque se movía Para todos lados El enfermero también Aguantándole la cabecita Y la doctora Aguantándole el ojo Es decir Imaginaros Hacer yo eso sola Tremendo Bueno En total Que me han dicho Que es en un par de días No eso Que vuelva a pedir cita Para que se lo intente Saca con la gasa Pero bueno Que es complicado Porque si pestañeas Se puede hacer una ulcerilla En el ojo Así que no Vamos para casa Mira Mira como Tengo el color 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 Bueno Pues ya me voy al colegio Por las niñas Son las 4 y 12 minutos O soy 13 Así que voy con el tiempo pegado Porque tengo que entrar al baño Si me ha pasado el momento Solo pasaba Vaya Que me pongo a mirar el móvil Y sentar Y Iba bien de tiempo Y a ver Se me ha hecho tarde Así que nada Vamos a ir a por las niñas Corriendo Y para casita Que es lo que toca En fin Estoy agotando La agota que me ha puesto El nombre ahí Vamos a ver Esa hora sigue durmiendo Pero nada Es que me ha visto Una amiga Y claro He tenido que parar de grabar Tengo que hablar con ella En fin Pues eso Me voy a casa Estoy viendo a un chico Que es militar Pero se me viene cargado De Venda de la Hasta donde el tren O algo va por ahí enfrente En fin Pues nada Que me voy a por las fieras A por mis fieras fieras No hace frío Hace airecillo Pero frío frío no Porque me ha hecho Como voy Remanda Así que frío frío no hace Y nada Ahora sí que con las pestañas Ahí metidas en el ojo Me ha dado el suero Como os he dicho Le he echado Pero como ha seguido durmiendo Pues se ha dejado Luego cuando venga su padre Que me ayude El aguante Y yo le echo el suero A ver si conseguimos Que se le salga Echando el suerecillo Y poniendo el ojillo de lado Al contrario De donde le echo el suero Para ver si le arrastra El suero de lado El ojo Hacia afuera Y nada Chicas y chicos Que estoy agota Estoy cansada Hoy he ido al banco A mirar eso Porque sé En la hipoteca Me dijeron que no Pero voy a mirar A ver Si me dan mal Lo otro Y así lo que tengo ahorrado Pues lo uso En mis chiquitas Sigo ahorrando Para comprarles Más ropillas Este verano Y demás Que les quiero comprar Rompitas nuevas Sobre todo a Sara Que te nace en la ciudad De una vez Pues me valía Obviamente Porque nace en abril Pero sabéis Que los recién nacidos Usan de manguita larga Pero claro Una vez la nacer en abril De talla de 3 a 6 meses Que la que está usando Sara ahora Pues ya era de verano Y entonces tengo muy poquita Y no le queda casi nada Tengo que mirar A ver si tengo guarda Por los armarios Por algún lado De cuando Lo de Lucía Porque Lucía sí que nació en enero Y entonces la ropa de Lucía A Sara le vendría Que te cagas Porque coincide Las fechas de invierno En fin Y coincide también Lo de verano Con la fecha de Lunabel Porque son un melo Que se llevarían Así que se nació El mismo año Así que nada Vamos a ver Tengo Una escama Del Pésar Guiris Que guay José Carlos Aguilera Día del libro Abril 2017 Yo no tengo No tengo roto Y más Y yo le he ganado De mamá Para ir Bueno vamos a entrar Tres que es que Está abierta No sé por qué Ya se queda en mancha ¿Cuándo varías? Ah no Se ha gastado No cariño Que ha tratado Sara seguimos Con su hojillo malo Vamos a ver Si llegó a casa Le ponga suero A ver si no una vez Ha dormido Esto es el libro Este libro se que le ha tocado De Aitana Mira la bestia y la camina ¿Qué edad? La calle ¿Ves? No era una Ah no Cuando era mamá pequeña Tenía Mirad el tiempo Cómo está cambiando De golpe No lo sé Pero voy a recoger La ropa que tengo Tenía ahora Por si acaso Mami ¿Qué notan del hospital? Cuatro meses No salgan Y ahí está durmiendo Por ahora Durmiendo Vamos a dormir Por el hospital Pero no se va a dormir Ahí a la fuerza ¿Qué es? Hospital No Hay nada Además nos va a bañar Porque hay gente Realmente Tenemos gente A ver si nos llama Y por ahí Muy bueno Mirad cómo Tiene el ojillo Después de la fuerza Así Mirad cómo se le ha quedado Loco Morao Aquí Se le ha quedado Loco Morao De forzar De hacerle fuerza Para que Mira cómo Tiene el ojillo Morao Parece que la han pegado La pobre Pero bueno Ya se van a sacarse Esa pestaña Tan larga Que tiene Quienes la pegado Esa es la negra Larga Tiene una niña Que está ahí Pegada del lado Esa es la que tiene Que la hace así Como curva Para arriba No sé Ya no hay ningún problema Ya has visto En fin Pues nada Miradlo Y os han dicho Que si se le pone El ojo rojo Le pica O le pica O le hagan Y ahora ya Nos vamos Para casa Bueno Pues ya hemos llegado Del hospital Mira qué pedo Llego Porque está El día Fatal Sara va Dormiendo Y nada Ya le han sacado La pestañita Y a casa A comer Que no he comido Todavía Y bueno Nos despedimos Cerramos el vlog De hoy Hoy día Jueves 27 Creo que es De abril Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao